mira los viejones vamos a grabar un tiktok ¿cuál es? ¿Indonesia? ¿Indonesia? ¿Cómo es? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Sinaloa? ¿Cómo va? ¿Cómo va el baile? Y mi gente, ahí está la ruedona, la fortuna que le grabé ahorita Aquí andamos caminando por aquí Allá está la torre Allá se puede apreciar Ahorita vamos a caerle para allá Mientras andamos turisteando aquí en estos lados ¿Sí? ¿Y dónde está? ¿Qué chingona se ve? Parejita todo El edificio igualito No, al de 500 no le gusta a mi comba No, no, no ¿No le gustó? ¿No le gustó el clientón? Muy bonitos estos de allá en Guilacán Sí, lo usen mucho Mi compañero no le gustó Óyelo bien Eso, ya son las 12, miren Que prende ahí un perro a la torre, miren Guachen qué perro se ve plebada Si me ven y echen el grito pa' todos Soy el Carlitos Gordo Arceo Gordo Toys ¿Qué rollo plebada? El video del día de hoy Se va a tratar de algo muy diferente Porque la neta Ando yo empiñado, emocionado Todo es diferente aquí Andamos en París, Francia Plebada, ni yo me la cree Juega de la chingada Aquí andamos Andamos grabándole contenido para ustedes Andal que dice Compa, Kevin Mira, es donde me viene a topar esta gente Mira ¿Qué dice viejón? ¿Cómo anda el hombre? ¿El que ha hecho verga moto o qué? ¿Eh? ¿Qué verga moto o qué? Sí, ya se la sabe ¿Qué dice? ¿Cómo se encuentra el viejón? Tanto que no, mira Oiga, lo vine a topar aquí en la ley palmito, hombre ¿Y este afro te lo agarró? Es mi acompañante, mi pareja, la hembra esta ¿Somos pareja? Sí, somos pareja ¿Hombre, mujer? Sí ¿Far you from? ¿Y esos lentes, hijo? ¿Eh? ¿Se los robó hasta el llamado acá? ¿Y los agarró a doña Vero del buró? Lento es la señora problemática, vela, mira Es un verga mentira Así como, ¿cómo se le llama eso? ¿Tigrado o como jaguar? ¿Cómo se le llama? A tigrada, a tigrada A tigrada como yo Yo me acuerdo que mi mamá tenía mariposas de esas Oye, Kevin ¿Así como se llaman pinzas, mariposas, cómo? ¿Mariposas, mariposas? Sí, con lo que se agarraba el perro Le digo la verdad que andamos en París, Francia Ni yo me la creo Digo, a gusto andas tú A gusto ando ¿Cómo, cómo, Kevin? Yo le hablo a Messi porque nos fuimos a su Uber No, ya andamos batallando que es táxico Uber El Uber no, ya no, ni se acerca ni un verga Está viendo mi compadre Messi aquí y no le hablo Uy, sí De ese chica, Marvla Andamos batallando porque lo sube Nomás sube el de dos personas Si pendejo unos ratos, ¿no crees que no? Y sí, ahorita le mando un mensaje a Messi Que nos mande un Que nos mande una Suburban O una Scala Vamos a ir a una botaneada De plan, vamos a ir a una botaneada Y vamos a agarrar para la torre Tiene una botona esa, es tan chingón Está flacosona, marvla ¿Está flacosona flaco esa, marvla? ¿Estamos todo? Simón No, el Movito, ahorita era uno que parecía los juegos Rangers Ah Y ahorita me va a ver Mamacabra Está como un techito porque por su bebé no se moja Vamos a pagar el golpe de Kevin con la comida Uy, uy, cómira No, hay mucho ruido, no hay mucho ruido Vamos a agarrar, vamos a agarrar Miren, como dijo Kevin El golloater no tiene frontera ¿Dónde anda? El golloater no conoce el límite Dice Kevin Hasta parís bien, ni llegan Jajaja El puente negro ¿Cuál puente negro? ¿Estás en París, mijo? ¿Todavía no te la crees o qué? No me la creo Fíjense que andas allá entre el río, ma El único en París que conoces es por el que pasa todos los días Cuando va para su casa Y pega una llegada de vez en cuando ya me la supe Jajaja Y era empleado al puente, aunque está aquí Tiene un sello ahí, no sé qué ¿Qué será? Pero Ahorita a ver si rentamos unos patines o una bicicletona De esas como la que lleva mi compa, mira ¡Compa güero! A ver, a ver, le ha parado al taxi Le ha parado al taxi Mira, bien cepillado ¿Han visto, han visto? ¿Han visto así? ¿Qué es negativo? Negativo Hijo, la chingamos, pero está taxi ¿Sabes bien imaginado que íbamos a bajar corriendo? Por ejemplo, ahí es como un museo de la De la Armada de Francia Como que es la Armada de México, ¿ah, Tony? Aquí vinimos ya en el Uber chicoteado Mi compa está poniéndole los mitotes ahorita Pero ya le quitó Quién sé qué onda Tiene empleado Este es Asamble Asamble Natio Nacionales Dice En francés Ahí está un chulo equipado Cuidando el terreno Todo está perro para caer Abusados, abusados, abusados Papá Yres mi gente, aquí ya nos bajamos del Uber Y llegamos al Teatro de Bellas Artes Anga Tu madre Qué perro está aquí No, mentira No se llama el Teatro de Bellas Artes No van a pensar que acá No sé Cómo se llame aquí Pero la neta Está bien pasadito Delante Qué perro está Paridiple La neta Qué verga Pagando piñado Estoy emocionado Miren Ahí está la rodona La fortuna Todo está bien perro Aquí Ahí van los plebes Como les digo Vamos a botanear Vamos a echar un taco Pero La neta Me siento bien piñado Me siento emocionado Qué verga Pues Cuándo iba a pensar yo Andar para acá Pero pues aquí andamos Gracias a Dios Los santos Y Como les digo Vamos a pagar una botanea Y ahí vamos a ir para la torre La torre se la quiero mostrar La neta Bueno yo la conozco La voy a conocer Pues también se la voy a mostrar Aquí a ustedes Entonces Fuga Está tan grande aquí Que hasta los carros Pasan por aquí Y por acá La plebada a pie Por ahí los carros Por allá también los carros Y por aquí La gente A patín del diablo Y la plebada Ahí está Qué chingona se ve Parejita Todo De edificio Igualito ¿A dónde? ¿Cuál? ¿La carriola de esa? ¿La carriola de esa raza? Parece la moto De un tamalito ¿Qué chingata perro? Para darme un paseo En ese plebado Como les digo Watchen Qué perra está En la calle Esta Bueno pues Es que todo lo que veo Miren Se me va a hacer perro Porque Es diferente Pero Hasta si está Si está bien perro Se lo recomiendo Venir a París Aquí llegamos Al McDonald's Vamos a pedir En francés No Está en español Ah Está en español Ah Ok 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 Ahí está todo Aquí nos sirvieron Una plebada Quiero me chingar Una hamburguesita Yo pensé Que estaba ¿Qué pensabas Hijo? Que estaba Más grande Oh Son normales Son normalitas Pues McDonald's Pero no hay que R No Está más chiquita La mía Porque Dice el flaco Que él ya ha venido Que está Que está mal La comida Este Loma Es normal ¿Ya la tienen hecha? ¿Eh? ¿Ya la tienen hecha? Sí Pero ya sabes Lo que le tiramos Nomás las calientan Ni peor Pero está buena Está buena Está buena Provecho Pero que estamos Teniendo a plebada Y después De una buena hamburguesita La plebada Va a pedir Un cafecito Aquí en el Starbucks Y la chica Entonces en español La va a pedir No, no Toda la plebada Habla español Aquí capaz ¿What? Pero como les digo Agarramos unos cafezones Y nos vamos A ir para la torre De la plebada Ya han chicoteado No, al de 500 No le gusta No le gustó No le gustó el clientón Muy bonitos Estos de allá Guilleacán Sí Luzen mucho Mi compañero no le gustó Óyelo bien Eso Sí, sí Pero eso Aquí no funciona A plebada Vieron que eso No quiere la clica Aquí Ojo Tiene mi gente Aquí no le había puesto Atención Pero aquí la gente Toma fotos Esa señora Como si estuviera agarrando El triángulo ese De vidrio Capturame Capturame Más para arriba No, te falta un chico No, pero no se mira Como si la agarraras Porque se mira acá Si te muevas la cámara Ponte tú Yo te voy a agarrar Como que Como si la agarraras Simón A ver Ahí la está agarrando Mira Hasta poquito Va a pegar Mira hijo Estaba agarrando La cabeza Al Kevin Y nomás Aquí No, mira Hace falta rato A ver Ahí te va Ahí te va Hijo La mentira Falta Falta Al Kevin Y no agarraste Y nomás No se puede va No Dejá en qué lado Sí, ahorita Lo vamos a hacer Dejá en qué lado Qué guapo Te ves ¿Qué hicieron? ¿Cómo se llama? Aquí en la plazuela De Guadalajara ¿Cómo se llama? Vamos a hacer como Y nomás Cierre A ver ¿Qué dices señor? ¿Qué dices señor? ¿Estás yendo por aquí? Nada Aquí tirando barro No, yo es peluquero Pues así me vine Señor ¿De carne ajena? Hoy ¿De los blancos? De Cartagena Viva Cartagena Arriba Cartagena Vivo El pinche blanco Le digo El viejo Que eran de colombianos Pues Sí, para si Dios quiere también Pero como le decía Prueba Aquí en este triángulo Museo No sé cómo se llama Es donde se toma las fotos La gente Está bien chingón Y mi gente Ahí está la ruedona La fortuna Que le grabé ahorita Aquí andamos caminando Por aquí vamos Allá está la torre Allá se puede apreciar Ahorita vamos a sacarle para allá Mientras andamos turisteando aquí En estos lados ¿Qué pasó hijo? Cero, cero, todo calmado La gente que aquí se mira la torre Puede ir atrás de ti Aquí derecho No lo había visto No lo había visto Le digo que iban para allá Como la que van a hacer Segunda ahí Un lo de favor Mira ¿Con la ruedona de esa? Segunda y con culiac Van a hacer una Ah Tienen un chingo haciéndola Ojalá que dan una así Perrona como esa Segunda se la iban a hacer Se mira bien chingona La neta Pero Algo andaba saliendo mal Te miras Placoso con el atardecer ese En París Algo bien Algo bello Para el camello Perrío Fugo para la torre Miren mi gente Aquí venimos saliendo Del parque ese Y está todo esto Para acá Está ahí Perro Miren el atardecer Que perro se mira Aquí el hecho está Arco del Triunfo Para allá vamos primero Y de ahí nos vamos a cruzar Para la torre Que se encuentra A este lado ¿Eh? No, aquí se quieren ir Ah, el mototachi El mototachi Es que anda cansada La plebada pues En los mototachi Son como las pulmonías De Mazatlán Pues algo bien Miren Está bien Perro Ando bofeado Hijo la chingada Pero Esto Les voy a mostrar Bien ahí el arco del triunfo Y la torre zona La plebada que anda Chambeando La gente Andan pintando las calles Andan a todo lo que da la clica Allá hasta el arco del triunfo Y como lo pueden ver Se puede ver Allá hasta el arco del triunfo Hasta allá No vamos a ir ahorita a pie Y la plebada que perro se ve El arco del triunfo El aterdecer Que perro se ve Y Ay que perra me ve Mira yo también con estos dedos ¿Verdad? Lo de chucha en París ¿Qué le iba a decir? Son las 9.20 Son las 9.20 Y todavía no se mete el sol O sea Las 9.20 de la noche Está como cuando llega el burro Muy muy lejano Si va Y aquí andamos Como les digo Como si fueran las Las 6.00 7.00 de la tarde En Culiacán Aquí no vamos a cruzar la calle Patino de bicicleta Algo porque Ya andamos liquidados Aquí llegamos a los patines Pues su chingada madre Llegamos ajustados Agárralo su guía Está en verde Mira Ay 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 Vamos a ver Cuando llevamos ahorita Porque Este se durmió aquí El hijo de la chinga Tiene sueño ¿Qué hijo? Agarra güey Y el poca ya me lo cobraron Ah ya te lo cobraron Y no da No lo dudo Pues llévatelo Así como patín del diablo Dándolo con el pie Ahí agarro Después de como una hora Que acá Ya agarro Pero más agarro Uno Somos como Somos siete Lo que tenemos Tener que ir a patines El diablo Y no en el patín Sino a pie Pues A ver Va agarrando Viaja Va agarrando Viaja Busca más patines Los plebes Nomás como les digo Funcionaba uno Ahí Se está pegando un tiro Fueron a buscar más Pero no había Había un chico Te agarro Muy bien Mira el bastelum Por acá Por este lado Hijo de chica Madre Como les digo Seguimos batallando Aquí con Con los patines Pero yo creo que Vamos a ir a parar Con el triunfo Y para la torrezona Mira ahí viene Un convoyzón Un convoyzón bélico Algo viene Ah ching Que perra se mira Son las diez De la noche Son las diez De la noche Y todavía no se mete El sol aquí En París Francia Flaco Mira que hora son Las nueve Cincuenta y tres Las diez De la noche Y miren mi gente Aquí está La Aston Martin La Aston Martin París Son unos carrones Algo viene No se alcanza a apreciar Pero Ahí se apreció Algo viene Aquí ya venimos Ahora si venimos Chicoteados En esta madre No tan recibo Que vengo grabando Pero Si corre bien Aquí le voy a dejar Unas tomas perras Del arco del triunfo Se mira bien placoso Aquí todo está perro La neta Y aquí finalmente Mi gente Llegamos Al famoso arco Del triunfo Ahorita nos vamos Vamos a ir a meter Por abajo Con los patines Y todo Pero Se los quiero mostrar Está pasadito De lanza La neta está bien perro Como les digo Son como las once De la noche Aquí Y todavía se mira La luz del día Se mira como van a atarecer A las 8 de la noche En Culiacán Está pasadito De lanza Aquí Pura gente Como les digo De diferentes países Franceses Australianos De todos lados Pero nosotros Andamos pasando Toda madre Con el patincito Más a gusto Porque Ya no viene sudando Le ajustas Y te viene pegando El airecito Pero ¿Qué opinas tú blanco? No, está toda madre Está perra Está perra El patinzón Andamos soleados La neta Andamos soleados Agarramos patinzones Y por más conchas Aquí está la solución Simón Aquí nos vamos a ir A rimar para la torre También para mostrar O sea Dicen que de noche Prenden una luz de zona Que se miran Algo bien La bacha Pate mira Aquí lo andan grabando Loco Lo andan grabando La plebada de fuera Arriba los toys Ay no mal Tuve que ver Que me dijo Pero Los estamos divirtiendo Y pasando bien Que es lo importante Que quiere ir a pistear Con los toys Para el tata Dice Cuando quieran Hay que tomar Una tata Como aquí lo estoy También lo pasamos La lancha Abusado Abusado Algo bien Algo bien Algo bien Mi flaco La plebada Acá también Soporta chila No es que lo estoy Haciendo internacionales Haciendo internacionales Viene llegando el case Haciendo el case Por favor Mira los viejones Tiktok Vamos grabar un tiktok ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Indonesia? ¿Indonesia? Sí ¿Indonesia? ¿Qué recuerdas de eso amigo? ¿Cómo lo miren? Ahí salió Ahí salió Ahí salió Ahí está viejo Arriba indonesia Dile que repita Evítate el grito Evítate el grito ¿Cuál? Evítate el grito ¿Cuál es el grito? Aquí la plebada Se está tomando el video Fotos de todo Y yo hasta grabé un tiktok Y eso con mis amigos De indonesia Son famosos Tenían también como 600 mil seguidores En tiktok La otra muchacha Tenía como 900 mil En tiktok Ahí nos seguimos Y todo Yo los seguí en tiktok también Y pues ya hice amigos Indonesia Cuando voy a pindonesia Tengo barra libre Los perros me vieron Con la pelucona En caliente Me empezaron a grabar Agarraron cura Y pues yo también me acople Y pues ya vieron Lo que salió Un bailecido Algo bien Aquí nos vamos a dirigir Para la torre Para mostrarse De noche Como brillan Las pinches luces Zonas bélicas Aquí me les perdí Un poquito la plebada Para grabarles El arco del triunfo Aquí por dentro Un poquito Hay una fogatita Pero la neta Está bien pasadito De lanza Algo bien Y aquí nos andamos Estamos dando Una paseadita Por las calles Francesas Y nomás También perra Esta madre Ahí va Ahí va Ahí va Vámonos Ahí está el Casey Y la plebada Pero gordito Va a verse Hey señor Kevin ¿Cómo se encuentra el hombre? Una chulada La chulada Te mueve Para todos lados En caliente Con esta madre Dile mi gente Que perra Se mira De torrezona Ahorita se la voy a grabar Un poco más de cerca Pero aquí nomás Nos venimos Y nos paramos Aquí por este lado Pero Que pasadita De lanza Se mira Que chulada Mi gente Siempre la plebada Los sueños Hay que No París Visitar Europa Y la verga Pues Ahorita gracias a Dios Se está cumpliendo Gracias a Dios Y los santos Aquí andamos Andamos emocionados Andamos contentos Gracias a Dios Andamos con bien Bien de salud Bien de todo Y pues No queda más Que disfrutar Y compartírselo Ustedes Ahorita vamos a rimar Un poquito más para allá Vamos a rimar Para allá Para abajo De la torre Y todo el rollo Para compartirle Más a fondo Estos lindos paisajes De aquí De París Francia Sin palabras Y miren mi gente Finalmente Ya llegamos A la calle De la torre Está bien Perro La neta Aquí está Pues toda la gente Grabando Tomándose fotos De todo Miren Hay un chingo De gente Por estos lados Mi hijo Compáñame Que dice viejón Mi respeto Para el ovni Que traje El ovni Está el perro Luffy Que me traje La plebada Le dije a Kevin Y porque Desde que Desde que Estaba hablando El video Y eso Que dijeron Que pues Como vení para acá Un poquito Más bonito Acércate un poquito más Desde que Dijo que iba a venir para acá Le dije a Kevin Oye elige Si Dios quiere Y se me va a seguir Con usted Elige para allá Para París Quiero hacer un vidón A la gente Elige en rezaque Agarrando cura Porque siempre Que vienen a la torre Que Dior Que Valenciaga Que bien placos Le dije Para que vea la gente Que nosotros Los sinaloenses Nos vale ver Que le dije Si me voy en rezaque Nadie me creía No Que van a ver Le dije Me voy en rezaque En chorizado Me iba ni en chanclas Pero como caminamos Un chingo Me puse los tenis Pero Pues aquí andamos La neta Bien piñados Para mostrar Para mostrar el oficio A la gente Vamos a empezar De abajo Para arriba Es que hemos caminado Por mucha tierra No piensen que acá Pero andaba bien Líneres Y hasta arriba La torre La torre Como le digo Andamos piñados Andamos emocionados Todos El flaco ya conocía Pero nosotros no Kevin y Lila Y París Y la verga Agarramos cura Porque pues Está perro Y pues gracias Por todo su apoyo Y todo Ahorita nos vamos a meter Allá abajo de la torre Para mostrarle Algo que yo tampoco sabía Que se lo quiero compartir En el medio de la torre Hay un restaurante Es como que hay dos Tú gordo Ah pues como que hay dos Porque hay uno Y hay otro Pero hay un restaurante En el medio de la torre Algo que yo no sabía Yo sé que muchos sabían Pero O muchos no Hay para que sepan Entonces ahorita Vamos arriba Para abajo de la torre Vamos a dejar unas tomas perras ¿De dónde son ustedes viejón? Veracruz Tú para Veracruz Llegó el viejo grabando ¿Qué dices viejo? Nos estamos siguiendo Todo París Estaban viendo las historias Estaban allá Por este ¿Dónde? Chambes de Licea Estaban primero Andamos por una bola de museo Andamos por hacer un anteriore Estaban ahí Estaban ahí ¿Qué palabras? La chamba estaba Haciendo un envijo Ah sí Estaban haciendo un envijo También Y nos vamos a seguir A la gana No, no Estaba un stop Hice con unos vatos Uno de Indonesia A esto nos aventamos Ahí en la Narca del Triunfo Y la barga machista ¿Sabes por qué te reconocí? Con la peluca Estaban por el lago No sé A lo mejor Fueron para otro lado Ahí está No hombre Que a la suerte ya quedó No, sin palabra viejo Que andamos al tiro ¿Hay una fonda no? Simón, tómela 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 Sí, ya está Para que se haga la cosa ¿Dónde o qué? ¿Bandera de México? Ah, la bandera Huevo ¿Han leído ustedes? ¿Tú normal? Huevo ¿Tú normal? ¿Vamos para allá? ¿Cómo se van? Mañana ¿Mañana o jueves? Mañana vamos a Santorini Y al jueves para allá No, no, no está mañana Ya para México Mira, que la tome tú O tú, Ana Amparo Toma la foto con mi compa Aquí está Voltea la bandera Ana, déjame el paro Aquí estamos todavía en la torre plano Movimos un poquito Dejamos los patines Allá estamos prevejando los patines Y nos vamos a esperar un ratito Porque me dijo un chavalo El chavalo de hecho El que nos saludó Que dijo que lo estoy Y eso Miren, eso Ya son las 12 Miren Que prende ahí un perro La torre Miren Guachen que perro Se ve plebada Algo bien Se lo recomiendo Para ir la neta Está bien perro Ando bien piñado Lo que Se mira bien Pasadita de lanza De toda la raza Miren Se mira bien Perro la neta Acá los plebada Todavía se están pegando Un tiro Para Para quitar los patines Y ahorita Lo voy a grabar Un poquito más De la torre Pero ahí abajo Como se mira Todo el movimiento Miren Otra vista De la torre De aquí Del agua Está bien Bien chingona La neta Miren mi gente Ahí torrecitas Así que prenden De recuerdo Como prendió ahorita Esta Así hay también Aquí ahorita Te voy a mostrar Aquí abajo Ah no me veo Ah que perdón Perdón Es que está agarrándome La cámara viejo Pero aquí No vamos a meter Ahorita Para mostrarle El elevador Todo como suben Para allá Para arriba La raza Miren mi gente De aquí Le voy a grabar Porque ya Para allá Para adentro No te pueden meter ¿Cuánto habrán durado Haciendo esta madre? La torrezona esta Quién sabe Pero la neta Está bien perra ¿O cómo le ves tú? ¿Una pasada de verga? Oye Se la vuelvo A dejar la torrezona El que la diseñó No es cualquier verga El que la diseó Graba el hijo Para mostrarle a la gente De la calle ya A ver ¿Qué le vas a demostrar? Le voy a dar Hace tiempo Que yo me había hecho Este tatuaje A ver ¿Cómo cuándo tendrá Que me lo hice La cosa de este? Bueno, tiene ratito Unos ocho meses Tendrá Un poquito menos Yo creo Te acuerdas que había hecho Yo quiero hacer un video De la gente Mostrándole el tatuaje Pero Me quería guardar Me quería guardar Para un momento así Especial Sí, en unas tomas De ahorita ya lo han de haber visto Pero pues yo no se lo había enseñado De enseñárselo Este me tatué Este es el logo de YouTube Es la fecha En la que grabé Mi primer video Este mi logo El logo del viejo Que sin palabras Por eso me lo tatué El viejo Y el dinero Porque nos gustan los billetes Y quiero mandarle un saludazo O sea Este me lo El barbero me lo diseñó Pero el que me dijo Cómo acomodar aquí las cosas Un saludazo viejo A la orden Y Aquí andamos en París Ahí le vamos a mostrar la torre de nuevo Ahí va de nuevo ¿Cómo se le vamos a mostrar la torre? Pero Pero pues estaba emocionado Mi Casey Que verga Nunca habíamos metido Ahora la neta está pasando Del antes Como dije Ahorita no tomas Es el sueño de todos A la verga París Hasta la Rola No que París Y esto Y así le vamos a finalizar El video del día de hoy Espero les haya gustado Le vamos a seguir grabando Videos chingones Sobre este tour Y Juro meter A seguir sumando No ¡Vamos!